López Obrador no cree en la democracia. ¿Esto quieres para México? Tú decides. Bueno, el candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, ya está empezando a responder a todo esto que se está dando en la campaña. Hoy estuve en Michoacán y dijo que ha comenzado una guerra sucia en su contra y que si el PRI calcula que Peña Nieto no revierte su actual caída, verán como posibilidad el fraude electoral. Andrés Manuel incluso afirmó que hoy ya lleva a la delantera en las preferencias electorales y dijo que es por esa razón que ya comenzaron los ataques a través de lo que llamó la guerra sucia como la del 2006. Porque ya empezaron a reciar los ataques. Ya quieren de nuevo la guerra sucia. ¿Se acuerdan lo que hicieron en el 2006? De que yo era un peligro paramétrico y dale y dale en la radio y la televisión. A propósito de Andrés Manuel López Obrador, el IFE le pidió que en un plazo máximo de tres días presente el informe de gastos de su campaña que desglosó el sábado pasado durante una gira por Chiapas. El IFE dice que no recibe de manera formal este informe y que el plazo vence el viernes.